Saludamos 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 Deikibike, ni kanaino mo, shakuni yushao, ni indorabaxi. Deikibike, ni kanaino mo, shakuni yushao, ni indorabaxi. Satuyo yalo, tabibai niyo, shakuni yushao, ni indorabaxi. Saludamos, para los familia López, estos son pompillas. Saludamos, para los familia López, estos son yushao, ni indorabaxi. Oh, come onaino mo, shakuni yushao, ni indorabaxi. Chabatienboke, ni indorabaxi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!